Las lluvias 2021, enero ya, las lluvias ya están en diciembre, enero prácticamente, febrero se viene también el invierno y también se vienen algunas enfermedades tropicales, alergias y demás. Y para eso está acá el doctor Pablo Torres que vamos a conversar, qué gusto doctor, precisamente de aquello. Porque la gente está nerviosa por el tema del COVID y a veces se puede confundir quizás una rinitis o toser por algún tipo de sitio, por el polvo o por algo en especial. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente, esa es la duda principal. Especialmente aquí en invierno, cuando cambia el quino, va a llover un poco más, los síntomas de rinitis, que es alergia a la nariz, y asma, alergia del pulmón, se exacerban, empeoran fácilmente, sin ninguna razón. Entonces, lo que hay que hacer primero es tener tu diagnóstico preciso de qué tipo de alergia tienes, cuál sufre, si rinitis o asma, o ambas, tenerla tratada bajo control siempre y después identificar qué cosa está produciendo esa alergia. Porque ya viene el invierno y de inmediato salta la gripe, ¿no? Entonces, y la gente ahora quiere toser y está así, en el ascensor, está y quiere reventar. Entonces, es complicado el tema. Exacto. Ahí vale una buena evaluación médica para evaluar la historia clínica del paciente y otros síntomas asociados. Del COVID ya sabemos, fiebre, pérdida del olfato, más estos síntomas de estornudos y todos que pueden presentarse. En el caso de las alergias como rinitis, más predomina la picazón de nariz, estornudos y no cursa con fiebre ni con pérdida del olfato. Eso no. Óigame, doctor, ¿cuáles son las alergias más comunes que hay, por ejemplo, ahora que ya viene enero? No me acuerdo cuando era muchacho, hace muchos años, ¿no? Que siempre yo andaba por las calles y todo el tema y siempre los forúnculos, las ronchas, el sarpullido y todo esto y lo demás, ¿no? Lo más común ahora en el invierno son alergias respiratorias como rinitis y asma y también alergias de la piel, empeoramiento de enfermedades como dermatitis atópica. Algunos pacientes también tienen sarpullido, comúnmente conocido, pero ¿qué mejora con tratamiento? ¿Es algo que se puede mejorar fácilmente simplemente siguiendo la orientación médica específica de tu médica del golo? Claro, y inmediatamente consultar con el médico, porque lo primero que hace la ventana es que tengo esto, me voy a la farmacia y me compro tal pastilla y listo, y se fue. Exacto, lo primero es identificar qué alergia tienes, cómo debes tratarla, mantenerla bajo control siempre y luego identificar a qué tienes alergia para retirar eso de tu vida, que se llama control ambiental. Oiga, y ahora también vienen los mosquitos, me había olvidado los mosquitos y viene el Aedes a JIT y todo el tema y también la presencia del dengue y tiene similares síntomas al COVID o no? No, no tanto. El fiebre puede cruzar de forma parecida, algunas ronchas o algunas erupciones, rashes en el cuerpo, pero la historia clínica tiene que ser bien definida, bien específica, bien detallada. Entonces ahí sí la evaluación médica va a poder ayudar a diferenciar entre síntomas del COVID y síntomas del dengue, que también difieren un poco, ¿verdad? Oiga, mi doctor, algo también que regularmente pasa, porque hemos visto que el COVID, muchas familias han ayudado el tema de las aguitas de vieja que le llaman, y que el eucalipto, y que el jengibre, y por aquí y por acá. También puede ser ahora por las alergias, la rinitis, algo casero que pueda ayudar hasta ir donde un doctor a veces, digo, ¿no? Bueno, lo más casero que se puede hacer es después de saber a qué tienes alergia, dentro de casa o fuera de casa, sacar esto que te produce alergia, que puede ser epitelio de animal, perro, gato o polvo, el polvo, bájaros del polvo, y así disminuyendo ese contacto en tu casa con estas sustancias, solamente haciendo esto disminuye el 40% de los síntomas, sin ningún medicamento, más los medicamentos ya la eficacia es superior al 90%. Óigame, doctor, y entonces si, por ejemplo, elimino el polvo y todo aquello, pero sigo con estas alergias y todo, ¿tengo que eliminar, por ejemplo, el colchón, la sábana, porque sigo? ¿Puede ser? No tanto así. Hay cosas que se pueden hacer, como sacar el colchón o las sábanas al sol, primero durante el día, después de esto conseguir algunas capas protectoras o fundas de colchón o de almohadas que sean antiácaros, para evitar que estos ácaros, estas micro arañitas, crezcan y produzcan, ¿verdad?, los síntomas de la alergia, que el polvo, el problema del polvo son los ácaros del polvo. De acuerdo, entonces para recapitular, entonces vamos con las últimas recomendaciones y sobre todo darle a toda la ciudadanía esto de esperanza, de fe y de no alarmarse tampoco, porque debemos bajar a tener la calma también un poco, mi querido doctor. Exacto. Simplemente identificar qué alergia tienes, mantenerla controlada, tratar los síntomas con tu médico especialista y diagnosticar, ¿verdad?, qué tipo de alergia tienes y a qué cosa tienes alergia. De acuerdo. Doctor, le agradezco muchísimo por estar acá. Acá están las puertas abiertas siempre para acá conversar un poco del tema de medicina, mi querido doctor. Así que muchísimas gracias y esté bien. Gracias a ustedes.